Gracias porque quería saludarlos hace ratito que no visitabas Alex City y pues aquí está la gente que quiero ¡Échale bonito! ¡Paisanos, familias, allá arriba! Se paran y luego mueven las piernitas también, ¿eh? Pues esto va, mijo Para los de Guajaca que le pidieron Me cuerpo me fue Pues yo he de una vez, Zayda ¿Verdad? Intimamente Mejor me voy De tu rato Vida mía Que ya he visto Que no he dejado De ver tu amor Y ya no quiero Resistir por mi cariño Mi corazón Sufrirá Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu rato Aunque sin decir Para mí Será Lo peor Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amiga Porque te adora Porque te adora Con la locura El corazón Me sacó Me sacó En mi compa Y chingó Y chingó Y chingó Y chingó Hasta Enfregarnos Con el vino De tu pasión Pero que despedida Y que no se acabe nunca No es tú Nunca más Has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Y cuando esté lejos Yo voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delir Lloraré Mi soledad Que quisiera Es dejar De ser Tu amiga Porque te adora Cuando dure Mi corazón Besa Mi corazón Besa Mi corazón Y chingó Y chingó Y chingó Y chingó Enfregarnos Con el vino De Pasión Ay, Lloraré Y chingó Y chingó